Muy buenas, soy Noya y hoy estamos rumbo... bueno, estamos en Valencia pero nos vamos a ir a Madrid porque me han invitado al YouTube Space Madrid que digamos que YouTube tiene unas sedes en distintas capitales europeas y del mundo como puede ser Los Ángeles, Tokio, Londres y allí los creadores de contenido, los youtubers, pueden ir ahí a grabar cositas y hacer distintas acciones según el número de suscriptores pero aquí en España solo montan en Madrid un YouTube Space pero temporal lo montan unos días, invitan a un número de youtubers, hacen unos talleres, unos cursos, también hay una fiesta y luego lo desmontan y ya no se puede ir entonces, bueno, a mí me han conseguido, me han invitado entonces vamos a ir allí a ver qué se cuenta, vamos a hacer un vlog bueno, bueno, bueno y antes de ir allí vamos a pasar por una tienda que me gusta mucho de Valencia se llama El Felisano y tiene una comida que me gusta mucho para el viaje porque son dos horitas de tren a Madrid a Madrid y llegamos a Madrid, ahora ya vamos a ir rumbo primero al hotel y después nos llevemos al YouTube Space y llegamos al hotel en Madrid, la verdad es que ha sido 45 minutazos de metro para... está en el centro, está junto al Palacio Real en la parada de metro de ópera pero ha sido una vuelta, me he perdido me he perdido una cosa loquísima si seguís el hashtag que he puesto en Twitter InuyaEnMadrid veréis todas las peripecias, realmente estaría muy bien que entráis en el Twitter, en mi Twitter, le diréis a seguir ya que estáis, ¿no? y complementa muy bien lo que no se ve en este vídeo sale en el Twitter y bueno, hemos llegado al hotel que la verdad es que está muy chulo o sea, es un hotel baratito y además de estar en la ópera tienen aire acondicionado que diréis, Inuya, ¿estás en invierno aquí en España? sí, invierno, otoño, lo que queráis, pero hace un calor en Madrid increíble, no, yo tengo frío, yo tengo calor y después parece ser que tienen unas vistas ¿puedo salir? sí, parece que sí, parece que sí vamos a ver tiene unas pistas que pintan muy chulas vamos a salir vamos a salir bueno, bueno, bueno mirad y desde aquí, desde aquí se ve el Palacio de la Ópera os voy a bajar el, o sea, os voy a bajar el ISO, pero sí, bueno el Palacio de la Ópera, allí al fondo a ver que os enfoquéis que os tengo desenfocados ahí está muy chulo, puro centro de Madrid lo que pasa es que ahora hay una cosa muy graciosa muy divertida ay, que no paso no paso por la ventana vale, cerramos, cerramos una no hace falta cerrar las dos supongo que las dos será para evitar ruidos de la calle ahora hay una cosa muy divertida que es que yo quería venir con tiempo porque, claro quería tomarme mi tiempo poder arreglarme el pelo que tengo un pelo de rata mojada loca pero con... llegaba a las dos y media lo de YouTube es a las cuatro vale, pues con todo lo del metro son las cuatro menos veinte y... no... no sé qué hacer no sé qué hacer estoy muy contento porque estoy viendo que además de el aire acondicionado hay otro aire acondicionado por si quieres ultra frío ultra frío y ultra ISO ay, mira qué bien se ve a ISO 800 vale, pues... bueno voy a ver qué hago y vosotros ya me veréis en el YouTube Space vamos a hablar con sinceridad no sé si estoy enfocado o no pero bueno a ver yo supongo que sí vamos a hablar con sinceridad no sé qué hacer con mi pelo ahora mismo necesitaría un sombrero un sombrero de los clásicos de Madrid pero no lo tengo así que me voy a ir ya para allí porque ahora mismo son... ahora mismo son... no llego ni de coña pero bueno me voy ya porque no se puede hacer nada hemos llegado ya al YouTube Space y aunque he llegado súper tarde aún no han empezado así que hacen más tarde que yo por tanto, bien ya nos hemos acreditado tenemos la cosita esta y ahora vamos a ver qué nos cuentan aquí lo vais a ver un poco oscuro pero luego ya con la edición pues haremos lo que se pueda chicos, hay que venirse arriba ¿entendéis? cuando esta gente está aquí cantando hay que unos aplausos unos... ¡uh! o sea, imaginaos la situación de estar yo aquí cantando mis movies en blanco ¡yeah! y todos ahí serios o sea, hay que venirse más arriba unos aplausos yo los voy a... ¡uh! ¡hola! bueno ahora os voy a presentar a Cristina Delgado que es la encargada de contenidos de música y deportes de YouTube en Google para daros la bienvenida y además para contaros un poco lo que va a ir pasando esta tarde así que un aplauso para ella ¡uh! 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 ya se me oye pues muchísimas gracias Andrea bienvenidos a todos al YouTube Space de Madrid si queréis comentar en las redes no olvidéis de poner el hashtag YouTube Space Mad ¿vale? hoy tenemos una tarde llena de música de música donde vamos a hablar de derechos en la música para que sepáis cómo controlar esos derechos o cómo gestionar esos derechos en la música vamos a hablar también con aquellos artistas o nuevos talentos que están surgiendo en YouTube para que nos cuenten sus casos de éxito y sobre todo vamos a escuchar mucha música también tendremos alguna sorpresa alguna charla inspiracional y terminaremos efectivamente con con una con dos colaboraciones de artistas y YouTubers que creemos que les van a gustar muchísimo sin más doy paso a mi compañero Greg que es el responsable global de música editorial de la parte tecnológica de la música editorial de editoriales en YouTube bueno lo dejamos ya sabéis lo que es ¿no? Phantom Limb de Yellow Meron ella es el tercer caso el más avanzado ella es música ha escrito la música la canción ella misma y la está tocando y es un videoclip oficial en este caso los derechos son bastante complejos hay dos derechos video y de grabación para Yellow Meron y los derechos de la canción gestionados para ya una editorial o una sociedad de autores para la persona que ha escrito la música bueno en este caso creo que es Yellow Meron directamente pero podría ser otra persona y ahora por fin estamos digamos que en la zona principal de este YouTube Space que antes no lo he podido enseñaroslo porque claro hemos tenido que ir rápidamente al YouTube Music que ya habéis visto algunos videos se han hecho como una especie de descanso y ahora lo que vamos a hacer es bueno os voy a enseñar todo lo que hay por aquí y como se hagan el descanso pues volveremos porque hay unos cuantos más exploraciones musicales hay dos colaboradores youtubers sorpresa que ya veremos quienes son así que mirad esto digamos que es toda lo vais a ver un poquito ahora con un poquito más de ruido pero es en favor de que ganéis un poquito de luz os voy a subir la ISO ahora lo veis un poquito con más puntitos que se mueven pero lo veis con mejor luz y tenemos aquí una super barra donde podemos tomar igual que en el hotel tenemos el café gratis aquí tenemos Coca-Cola es café yo tengo una Coca-Cola aquí que me la estoy tomando y bueno café es Coca-Cola y ahora después cuando venga la fiesta nos han dicho que puedes tomar bueno me voy a enfocar a mi ahora cuando venga la fiesta me han dicho que además de poder tomar con los cafés con los cafés los zumos también darán cerveza, vino y como sabían que venía yo pues darán también cava bien, bien, bien pero bueno os voy enseñando todo esto digamos que es una especie de mural donde ahora escribiremos escribiremos algo con esos rotuladores y esto ya es el espacio central donde están todos los youtubers y demás gente mirad ahí el gran símbolo y bueno 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 un momentito para que lo veáis todo un poquito más enfocado a ver ahí estamos tenemos un guardarropa y después las salas las salas 1, 2, 3, 4 que es donde hacen los distintos eventos bueno y como os comentaba ahora vamos a poner aquí algunas cositas vamos a dibujar solo con una mano lo cual va a ser difícil pero vamos a escribir mirad aquí cuéntanos tu historia vamos a poner mirad, mirad, mirad bueno 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 qué partiditas Inui y ahí bueno, bueno, bueno qué partiditas y Yoki estuvo en espíritu bueno, bueno, bueno qué partiditas ahí lo tenemos queridos siéntense como no hay vuestros los ahora mismo voy a subir al escenario una persona que yo de verdad soy fan es un honor para mí estar aquí sentada con él y hacer un montón de preguntas es Leroy Sánchez Leroy Sánchez empezó con 15 años subió su primera cover a YouTube y él no pensaba bueno, yo creo que como cualquier persona que sube vídeos a YouTube no piensas que en algún momento va a subir de ello o como a él le pasó de firmar un contrato con Rebel Rock y estar dedicándose a ello vivir en Los Ángeles me parece una pasada entonces es un honor para mí tenerle aquí y es una persona que lleva subiendo vídeos a YouTube muchísimo tiempo yo lo he seguido desde siempre acumula más de 225 millones de reproducciones y es muy conocida una cover de él que se llama Hello de Adele que tiene más de 35 millones de visitas así que me gustaría que viniese conmigo y le hiciésemos unas cuantas preguntas un aplauso para él ha aparecido por detrás bueno esto para ti tengo que hacerte la pregunta clave ¿por qué? si es que lo sabes subiste la primera cover a YouTube pues creo que fue porque vi a otra gente haciéndolo y dije me gusta lo que están haciendo y lo disfruto y me gusta cantar pues voy a poner yo la mía a ver qué piensa la gente y eso es la razón por la que la puse nada especial ¿qué año? acabamos de salir de lo de YouTube Music y ya ha empezado la fiesta donde han puesto lo vais a ver todo muy oscuro pero es que el ambiente está muy oscuro donde han puesto un poquito de todo mirad voy a cambiar lo de liso y veréis lo veréis mejor pero lo veréis con más punteado ¿ok? pues han puesto un poquito lo que viene siendo un cocktailcito aquí en el YouTube Space ahí lo tenemos con DJ y todo y ya se ha acabado todo el evento de YouTube la fiesta he vuelto al hotel como veis y ahora sí que podemos hacer un poquito de reflexión el evento ha estado muy muy bien como habéis podido ver hemos podido ver actuaciones en directo de artistas brutales tanto de YouTube como no de YouTube después Andrea la presentadora tiene una voz increíble ya lo habréis podido oír o sea bueno y en sus vídeos del canal de YouTube también es que es una voz muy bonita y después en la fiesta hay que valorarla porque realmente 10 de 10 10 de 10 ahí la comida rebosaba la bebida también y por ejemplo muchas veces vais a a una fiestecita de estas que hay pues un catering que hay comida en las mesas y ponen una bandeja en cada mesa y cuando se acaba pues se ha acabado mala suerte no 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 aquí cada vez que se ha acabado una reponía en otra y cuando se acaba la segunda una tercera y con la bebida más o menos lo mismo además también había una zona una especie de galería para hacerte unos gifs que lo habéis podido ver en el twitter de Inuya Juega con el hashtag de Inuya en Madrid ahí he colgado el gif que me he hecho y también he podido ver algunos por así decirlo no famosetes de YouTube como por ejemplo ha sido Churi y también los chicos de Videopatas los he visto lo que pasa es que ya habéis visto que había muy poca luz la música estaba muy alta quería pedirles que saludaran para la cámara pero claro es que no se iba a oír nada y tampoco se iba a ver nada porque no había luz había música muy alta eso para la fiesta es bien pero para la cámara es mal entonces la verdad es que ha estado muy muy interesante realmente me he sentido como como youtuber como creador de contenido ya sabéis que yo no gano dinero para dedicarme a esto pero ni de lejos como que YouTube a los pequeños canales nos ha hecho un gesto muy bueno allí todo era gratis toda la barra era gratis de bebida a cualquier hora en cualquier momento no tenía que ser el momento de la fiesta podías ir y simplemente si podías acceder porque te habías registrado y demás podías consumir de la barra pues una coca cola un zumo las bebidas alcohólicas solo eran para la fiesta pero realmente la mar de bien además para la gente que tiene más de 50.000 suscriptores habían hecho como unas cabinas de creación privadas solo para ellos la verdad es que muy bien 10 de 10 ya sabéis que yo soy muy crítico con los eventos si habéis visto todos los blogs de eventos soy muy crítico y con estos me he quedado encantado y bueno hasta aquí ha llegado este blog espero que os haya gustado y si es así dejarme vuestra opinión en comentarios yo intentaré seguir haciendo blogs y seguir también subiendo gameplays porque después de este evento me siento súper motivado para poder ir haciendo cosas ya sabéis si os ha gustado darle like compartirlo con todos nuestros amigos y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!